Oh my god, oh my god Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a lo que viene siendo un video de Fagnesa 3Ds 4 Fangame Fangame, así como les digo No es ninguna actualización ni nada de eso Algunos me dicen que subo Fagnesa 3Ds 4 Fangames Y dicen esa actualización y luego no es un Maldito Fagnesa 3Ds 4 Fangame No se porque, no se si me dicen eso que importa Pero bueno, aquí estamos con un juego que se llama Freddy's Tribute 4 Es claramente un Fagnesa 3Ds 4 Fangame combinado con el 1 y el 3 No, si el 3 Y el 2 con todos los Fagnesa 3Ds combinados Carajo, y hasta el inicio es Genial la verdad, y me gusta jugar Estos Fagnesa 3Ds 4 Fangames Que son muy muy buenos, porque ya Lo he visto en los Screenshots, que son screenshots, son imágenes Antes de que juegues el juego Obviamente, aquí Dice unas palabras, y vamos a jugar Pues lo que sería Juegos de Fagnesa 3Ds Fangames, inspirados más bien Pero bueno, ay que bonito Un niño De Fagnesa 3Ds 4 en una pizzería Que chido, ¿no? Daddy, Daddy Tantos Oh, mira La esta de Foxy La lona de Foxy Y aquí están los animatrónicos Como ¿Qué? What the fuck? La cara de los animatrónicos What the fuck? Noche 1, carajo Ya viene la noche 1 Ok Bien, ok Está combinado Sí, ¿verdad? Oh, no te la puedo creer Qué hermoso Ok, no ocupo las notas Yo creo que no Mejor las quito Son las notas como de Fagnesa 3Ds 4 Las cámaras de Fagnesa 3Ds 1 Del 2 Sí, aquí del 2 nada más, creo Sí, del 1 Ah, cuál más, cuál más La de Foxy Ok Sí, son como combinadas Del Fagnesa 3Ds 1 y 2, creo Y del 4 No te la puedo creer Mira Aquí está Foxy para cerrarle Creo que aquí para cerrarle Este a Foxy Ahí está O sea Es genial O sea Pues es posible que nos aparezca Nightmare Foxy Yo creo, ¿no? Obviamente porque es un Fagnesa 3Ds 4 Fagnesa 3Ds 1 Y tenemos caja de música Maldita sea No, no No tenía que faltar esto En un maldito Fagnesa 3Ds 4 Fagnesa 3Ds 1 Como algo así como que un tributo A todos los juegos Yo creo, ¿no? Y Pues hasta el momento aquí está Este de la energía La puerta de Fagnesa 3Ds 1 Y la oficina de Fagnesa 3Ds 3 ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Ja, ja! Le doy el osito Eso no tenía que faltar ¡Oh, my God! ¡Oh, espera, espera! ¡Mira, mira! La máscara de Fagnesa 3Ds 2 Está, eh Y Como que conductos O ¿Cómo se dice? Menú de reparaciones O algo así del sistema O las Las luces La cámara La puerta Ok Hasta la puerta se puede dañar Maldita sea Y puedo abrirla y cerrar Perfecto El ventilador No tenía que faltar el ventilador Eso sí Eso sí Yo los mato Si es que falta el ventilador La verdad Los mato Nada te creas Ok Ya se está poniendo Feo esto, eh Que hermosa Que hermosa melodía Carajo Que hermosa Esa canción me ha encantado siempre Pero el jumpscare nunca El de Poppen El de Poppen Oh my god Que hermoso Que hermoso Me derrito Sí Sí Ok Oye, paso sali No, no Maldita sea Viene Balon Boy No me digas Que va a venir Balon Boy Pero bueno Yo creo que sí Tengo que estar poniéndole A esto Recuérdame, chicos Ponerla en la caja de música Porque se me olvida Ah, cierto No me pueden No me pueden decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber? Pero yo sé que tengo fuerza de ustedes En que pase la primera noche De este Final Fantasy 4 Final Fantasy 1 Final Fantasy 2 Total, total, todos ¿Qué carajos es esto? Ah, no, nada Ok Soy muy Soy muy como que precavido Así que 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 Somos como que Si esto es combinado Con Final Fantasy 3 1 2 3 De todos Quiere decir Que yo soy Mike Jeremy Frash Mi Peter Parker Carajo A huevo No, 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 no Mejor no No me queda el nombre Pero sí Soy Peter Parker Mis telarañas No, no, no Ok, no 62%, 62% 62%, 62% Tan pronto Ya me van a hacer Las 3 de la mañana Y no he comido nada Carajo Me viene Balonboy Va a venir Balonboy Carajo Va a venir Uy Uy, 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 uy Lárgate Lárgate Oh, me tengo que cerrar La puerta Yo creo, ¿no? Lárgate Lárgate Una vez La chica normal Y pazonchota O que está gordita Lárgate de aquí Nadie te quiere Nadie te quiere Es en serio Vete de aquí Nadie te quiere Es en serio Es en serio No entiendes Que es en serio Es que tú Nunca te lo tomas En serio, eh Nunca Y la Caja de Puppet Caja de Puppet Caja de Puppet ¿Dónde está? Aquí No, esta no es Uy, carajo Que se me iba a ir La cabecita de Puppet Pobre Puppet Tú no vas a entrar, eh Tú no vas a entrar Y es lo que no vas a entrar tú Y tú tampoco, eh Sé que no te muevas Pero tú te quedas ahí Tú te quedas ahí Soy yo el abuelo Carajo Bien, aquí ¿Pero qué vas a hacer a tú? ¿O qué? Lárgate de ahí Pues haz algo, hombre Si vas a matarme Mátame Ay, no puede ser Estos animatrónicos De hoy en día Que no hacen nada Solo se quedan parados Parados ahí Nada más Si te vas a ir Vete ya Por favor Vete ya No se va a ir No me va a hacer caso Uy Uy Por un momento Pensé que se estaba moviendo Digo ¿Te vas a quedar ahí Todo el día? ¿O qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! No puedo creerlo Digo ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? ¿No me vas a matar? ¡Claro qué! Es que no me puede ver Porque está volteando Para otro lado Mírala Mírala Que está volteando Para otro maldito lado Mírala nada más ¡Qué hermosura De para otro lado, eh! ¡Qué hermosura! A ver A ver A ver No está nadie No está ni Bonnie Ni Freddy Ni nadie O sea No sé qué vas a hacer ahí Te vas a quedar ahí Todo el día ¿Quién sabe? ¡Me pones nervioso! ¿Me pones nervioso de atero? ¡Maldita seas! Ah, ok Error para el MPM Que no hay nadie acá Vamos a solucionar La camarita Pobre camarita Que se descompone Ok Arreglate rápido Maldita seas Oh, gracias Gracias Oh, maldita seas Gracias 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 ¡Uy! ¡Uy! Ese fue Foxy Ese fue Foxy Maldita seas ¿Cómo no lo vi venir? Ah, sí, es cierto De la Del Hay que Aquí ¡Ah! Ahí hay que cerrarle El maldito ropero O sea El maldito closet Sí, es cierto Cerrar el maldito closet Pero bueno Esto ha sido todo chicos Espero les haya gustado Este video Es muy fácil Le dame me gusta Suscríbete Si eres nuevo en el canal Si gusta Recomendarle Final Fantasy 34 Fangames O de cualquier Me preferencia Final Fantasy 34 Fangames Me los puedes dejar En la descripción Ya sabes que YouTube Lo pone como spam Me lo puedes pasar Por Facebook Obviamente Ahorita me estoy ya cortando Pero me lo puedes pasar Por Facebook Mensaje de Facebook Ahí yo Leo muy pocas veces Pero De que leo Leo ¿Sí? ¡Bah! Ok Pero bueno Yo soy Lilobos Mortal Gameplay sin más Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye bye ¡Bah! ¡Bah!